les comento, vamos a arrancar entonces con el lote número uno Hacienda de Pirobano, bueno ya van llegando ofertas, sin señal de la calidad que vamos entendiendo vamos a volver trabajando, les voy a aceptar la primera oferta señores, vamos a trabajar ya tomé la primera oferta pero les voy a contar señores, estamos trabajando en la zona de Pirobano son 65 los machos ustedes yo tendría manera de verlo son 65 los machos kilaje 180 kilos se van a pasar en balanza del campo arriba del camión pesan 180 kilos la pesada como les dije, arriba del camión con un 3% de desbaste, como los ven están filmados, están al pie de la madre y están al pie de la madre por supuesto los terrenos la calidad como verán de la madre de la fábrica, de toda la genética y todos los potenciales que tienen y que se van a llevar atento, un lotazo, miren la genética que tienen todas así en la marca líquida sigan poniendo muchachos, vamos vamos, vamos, ya van a ir llevando los ofertas le reitero, vamos con los primeros 65 en Pirobano giraje promido de bajada de martillo 180 kilos a partir de ahí aplicamos la tabla de 10 centavos por cada kilo además estamos a ir en 200 pago 30 días ahí los tienen flor y flor de lote muchachos, rapidito gracias por las apartas que van llegando arranqué en 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 estoy ahora vamos por los 90 debería haber arrancado más arriba volando, vamos qué me dicen para continuar 90 para quién ahí los tienen son 3 lotazos marca líquida hacienda bien conocida el Pirobano miren la calidad que tienen y como les digo tienen la chapa de poder dar las madres para ver realmente con el potencial genético que tienen hacienda de primera calidad excepcional ya los tienen 90, 90 estoy trabajando 90, 90 91 91 y 92 92 le escribo para seguir vamos señores para ponerle plata vamos 92, 92 gracias 922 922 922 922 922 923 923 estoy ahora 923 923 estoy viniendo con 30 días los primeros 65 de la mañana ahí los tienen excepcionales hasta 180 94 gracias 94 estoy 94, 4 estoy bien de volumen bien aumentamos perfecto listo señores ahí los tienen 194 estoy 94 194, 4 194, 4 194, 4 4 y vale 5 señores 194, 4 194, 4 194, 4 4 y levanto el martillo entonces 194, 4 y se me fue mal donde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar a ver acá está 194, 4 y levanto el martillo señores y suena el martillo por primera vez en la mañana 194 mangos 1 194 pesos 2 y se va a ir un flor y flor de lote de terneros excepcionales futuros novillos de máximo señores en donde sean 194, 1 4 2 194 pesos y va bajo y bajero más excelente compra JR reserva perfecto muchachos rapidito muchachos a ponerle plata vamos rapidito 9, 4 y 100 estoy vendiendo ahora el lote número 2 volando para comenzar lo mismo de arranque les pido 9, 4 9, 2 muchachos ahí lo tienen volando para comenzar los que me dicen 90 y lo arranco para quien 90 y lo arranco para quien ahí lo tienen metan vamos 90 quiero para arrancarlo les reitero estamos en piruano son 65 más están al pie de la madre se van a empezar en la balanza del campo arriba del camión flor y flor calidad excelente estado excelente con un 3% de desbaste todo angus negro y colorado bien definido tienen 1 o 2 lotes miren que buenos son no me canso discúlpenme que redunden los mismos son excepcionales volando para comenzar ahí los tienen 90 y arranco para quien señores 90 y arranco para quien ahí los puse no parece porque no parece esto vamos 90, 90, 90 estoy 90 vamos a trabajar muchachos primera oferta 90, 90, 90 91 tomé 91, 1 9, 1 tomé y arranqué lo que vale 94 señores los compañeros 91 tomé y arranqué 9, 1, 1 91, 1 muy buenos días Santiago para vos 9, 1, 1 91, 1 9, 1, 1 91, 92 te peo JR vamos vamos la gente de allá también que estuvieron corriendo este lote muy bien 91 tomé 91, 1 91, 91 91, 1 91 y 92 gracias pero por supuesto señores 92 se ve que había ido a ustedes más que vamos 92 92 92 92 92 92 92 93 señores vamos no les quiero gritar no los quiero aburrir vamos señores hay mucho trabajo en toda la mañana en diciembre vamos rapidito vamos 93 para quién 93 para quién señores yo no les tengo que contar creo que ustedes saben mucho 94 4 estoy 9, 4, 4 9, 4, 4 92 93 94 9, 4, 4 9, 4, 4 señores la genética cuando ustedes lo van a encerrar lo van a requerir van a ser una hacienda de máximo hacienda que se engorda más rápido la calidad de carne que resulta después da más rinde señores hacienda excepcional hacienda marca líquida conocida por todos excepcional y alodista lo tienen clarito muchachos 194, 4 levanto el martillo valora bien apostado Santiago 194, 4, 94 suena el martillo verdoso y en 194 pesos quedan y van atento que puede tomar uno o dos lotes 9, 4, 1 9, 4, 2 9, 4 quedan y van atento que puede cerrar la puerta 9, 4, 1 4, 2 4, 4 quedan y van bajo y bajo y no más lote número 4 ahora déjame poner acá perfecto lote número 4 señores vamos a la zona de Adeló zona de Adeló muchachos se los tienen atento que vamos a poner en venta algo más son 25 los machos todos castrados giraje mínimo y máximo entre 150 y 180 alquilaje promedio de bajada de martillo 165 kilos angusnero colorado calidad y estado muy bueno la hacienda se encierra y se cargan a primera hora se pesan en balanza pública que está a 20 kilómetros y se pesan arriba del camión con un 2% de parte el terreno es muy bueno y están al pie de la madre venta para ellos 30 días miren que buenos son que calidad tienen muy buenos son características seguras genéticas adquiridas en la zona de Adeló atento que es un terreno livianito con mucho potencial y mucha genética también ahí los tienen volando muchachos vamos rapidito con el de plata 9, 7 y arranco para quien señores no les pedí 200 para que lo arranquen ya le puse a ver te figura perfecto ahí los tienen vamos muchachos 9, 7 y arranco para quien 97 quiero vamos muchachos 9, 7 arriba de eso vamos no, no, no arriba de eso vamos a trabajar primero oferta 9, 5 tomé 95, 5 estoy 95, 5 tomé y arranqué 95, 5 tomé y arranqué señores vamos son licanitos 165 kilos señores se los tienen y se van a pesar a 20 kilómetros de los 9, 5 9, 6 9, 6 y van a 9, 7 vale 9, 7 vale 9, 7 señores vamos vale 9, 7 por supuesto que van a 9, 7 señores gracias 9, 27 estoy 9, 7 7, 7 y los pelo con 9, 8 están en la zona de deroga muchachos vamos a cuidarse deroga a cuidarse todo el interior muchachos que sigue la batalla contra la pandemia contra el corona el remedio que es eficaz es cuidarse muchachos cuidarse aislarse no arriesgarse ya venimos con entrenamiento sé que venimos cansados pero hay que cuidarse muchachos nos cuidamos se cuida uno y cuida a toda su familia y a todos los colegas muchachos así que aprovecho porque sé que casos hay por todos lados muchachos me he omitido de hacer el arranque muchachos ahí los tienen 9, 7 estoy 97, 7 9, 7 7 97 97 97 7 los que le pedí arranque el valiente 106 97 7 7 levanto el martillo 1 97 7 levanto el martillo 2 y se van a los 25 no más nadie más 9, 7 1, 9, 7 2 7 ahí fue bajo y bajé no más nos vamos a la zona de Arboleva se arquita no más ahí estamos hicimos pocos kilómetros que ya no tienen son 15 los machos un gran saludo para usted Gerardo que me mandó un mensajito ayer ya está la habla ya le pasé a Federico que lo va a estar llamando pesado son 15 los terneros machos que vamos a vender pilaje promedio 180 kilos al musleno colorado y careta calidad y estado muy bueno como característica en la zona de Arboledas buenos días como andamos se la tienen se van a pesar con un 3% de desbaste si se pesa en Arboledas y con un 2% de desbaste si van a pesarse a Deró hay 3 terneros más pesados el resto es bien parejo filmado por el gran Gerardo Kirch están a campo muy lindo lote muchachos tienen que son 15 los tienen volando para comenzarlos arriba de esos muchachos les pedí 92 y quiero arrancar el 9-2 metamos ¿qué me dicen? ¿la apertura de cuánto? gracias vamos para comenzar ¿qué me dijeron? ¿qué me dicen? rapidito arriba de eso vamos vamos Don Onur muy buenos días Don Onur para usted arriba de eso tenemos que estar buenos días Don Simón también a usted pero arriba de eso tenemos que estar le faltan 10 de dos más vamos arriba de eso muchachos volando arriba 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 vamos ¿qué me dicen? 9-2 92 y arranco para quién 92 vamos a hacer una cosa le voy a pedir 91 Capicúa desempate el 1 91 quiero 91 quiero 91 quiero 91 quiero muchachos vamos clarito muchachos vamos a hacer la corta 90 y lo arranco para quién no me esperen en menos 90 y lo arranco para quién vamos la gente un lote que lo tiene cerquita miren la calidad que tiene señores hacienda muy linda muy buena lote bien parejo hay tres terrenos un poquito más pesados y nada más a la venta con 30 días clarito muchachos hay 90 por ellos para comenzar los 190 les pido atento que estoy vendiendo 180 kilos en la zona de la morera ¿qué me dicen? clarito muchachos hay 190 por ellos para abrirlo hay 190 190 tengo dos ofertas de 8-5 muchachos el 90 los abro no es capricho no es capricho el 90 lo abro a buen entendedor pocas palabras el 90 lo abro pam 8-7 no en 90 a ver si sale con delay bueno vamos a trabajar muchachos primera oferta tomé 8-5 y vamos a seguir 8-5 8-7 para seguir 8-7 8-7 8-7 8-7 7 tomé abrí 8-7 7 vamos a agarrar muchachos es lo que tenía que haber abierto el 90 8-7 estoy y 8-8 para quién doble 8 para quién vamos señores vamos que me dicen 8-8 para quién remate por internet muchachos estamos llevando a cabo vale vamos 8-8 para quién 8-7 7 8-7 7 estoy levanto el martillo en torce 8-7 8-7 8-7 8-7 8-7 8-7 187 7-7 estoy 187 7 estoy 187 levanto el martillo 1 2 87 y fue la jena más 10 8-7 9-10 8-6 11